Pequeña colonia la agrícola, ¿en qué gigante has reencarnado? Hoy recordando aquel pasado, correteando por aquellos baldíos para defender al equipo que en el barrio se armaba. Hoy, como una huella marcada, veo cientos de niños estudiando con esperanza y una lágrima me alcanza al recordar los que ya no están. Qué pujante y generosa es tu gente de trabajo que abre su corazón y su alma al recibir a sus hermanos. Para agosto estás de fiesta, en tus calles hay alegría y esperás ansioso los bailes que llegan de tardecita. Nuestra patrona cada año se prepara a recorrer orgullosa sus calles y una procesión de esperanza en silencio custodia su imagen. Por todo esto y por lo que siento, porque sos parte de mi vida, porque acá eché mis raíces y no es poco lo que digo. Dios te bendiga y proteja, que mis palabras sirvan de unión y amparo. Por todo esto digo con orgullo, General de Esa es mi pago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!